Vale, vamos a seguir con esto de la cocina. Ok, ya estudié los pescados. Gasta libros. Solo T3 te bloqueaste. Ah, T3 no se puede. No, los tienes a 93. Gasta libros. Solo T3 te bloqueaste. No, no, mira, no he bloqueado ni siquiera T3. Me falta nada, hermano. No, no, no siquiera lo he bloqueado. No lo he bloqueado. Falta nada, falta nada. Falta nada, vamos a desbloquearlo. Con unos... Cien sirve, ¿no? Ahí estamos, cien. Ah, tomar por todo. ¿Cómo vas con tu brazo de trabajo? Bien, bro. Te mando salud. Hola. No, por aquí. Hola. Ahí vamos de a poco, hermano. De a poco, eh. De a poco con el maestro. Ya puedes cocinarte T3. Ya con esto ya debería, ¿vale? Vamos a ver. Lo voy a dar aquí. Vale, ahora sí, hermano. Ahora sí puedo cocinarte T3. Y esto me lo zampo por el orificio analgésico. Ah, toma. Por favor. ¿Esto para qué sirve? El ritmo de tiempo de espera en 3.8%. Ah, fíjate. El ritmo de tiempo de espera da esto. Qué barbaridad. Bien. Este, ya puedo cocinarte T3. Entonces, dijimos que la tortilla lleva... Tortilla T3. Lleva huevo de pollo. O de gallina, perdón. Me he visto un pollo poniendo huevo, pero bueno. Huevo de gallina. Gallina. Carne de pollo. Y... Mahono de trigo. Vale, necesito comprar pollo. ¿Puedes usar el modo dual brazo? No, todavía no. Estúdialo. Ah, estudio los peces, esos que tengo ahorita. Vale, voy. Este, entonces necesito comprar pollo. Pollo. O gallina. No me sale una gallina. Ah, no me sale una gallina. Cocina, cultivo. Animal. Pollo. Tengo tres ganso allá. Necesito seis pollo. Dios, qué caro va esto. Qué caro. 50 pollos. No tengo espacio, bro. Vamos a poner 50 pollos, ¿sabes? Nivel de comida. 8 cuidado que ya estamos llegando a 5 fuck, te falta 2 niveles si, me estoy dando de cuenta que me faltan 2 niveles para llegar a lo del gansos, sabes yo compre bastante gansos yo compre los 6 gansos si, yo voy a tener que subirlo, sabes, para hacer la tortilla pero esa tortilla se vende porque creo que se vende más la tier 3 o la tier 5, don't bear cual de las dos tortillas se vende más cual de las dos tortillas se vende más la tier 3 o la tier 5 las T5, claro de veras vamos a ver la tienda vamos a ver que dice el mercado perdón chicos uy, tengo que ver, tengo que asesorarme antes de hacer esto por eso que estoy de bloquear el T7 es que es mucho ángel, mucha plata tampoco me quiero quedar pobre, sabes este, déjame, déjame, déjame empezar un poquito así suave y después vamos evolucionando de a poco, de a poco, de a poco, de a poco eh, tortilla toretta, tortilla eh, al 5 mil 23, 20 si se vende, si se vende, si se vende, por supuesto que si se vende espacio velocista poco eso lo dice una película, ¿verdad? la tortilla T3 solo se usa para estudiar vale serían 12 tortillas de 5 velocidad de lanzamiento 9.5 vale, si sería una tortilla, ¿vale? sería huevo de ganso carne de ganso y 12 coles entonces yo tengo que sembrar coles haz carne de esos pollos cogera este pescado picado picado vale uff esto de la cocina es de loco, ¿eh? pero después que le agarras el hilo me imagino que lo haces tranqui, ¿no? ¿dónde es la cosa? ¿dónde es la cosa? hola Chefcito, ¿todo bien? Chefcito, dame eso tú sabes lo que quiero este ahora Chefcito, quiero estudiar esto es esto no es una carnicería, ¿verdad? cocina, vale, carnicería ah, aquí está la carnicería hola señora, ¿me permite? creo picar pollo carne de pollo por favor 6 pollos 6 pollos 108 de carne de pollo que barbaridad muy bien gracias señora eres un sol, nunca te apagues por ganso ¿cuánto me dan? un ganso 18 dos ganso 36 tres ganso seis tres ganso seis cuatro bastante, eh, la verdad no sé dónde encontrarme está bien caro quiero un kilo dale dale let's go kilo de pollo hermano dale dale al toque kilito de pollo kilito de pollo para Alex saliendo, eh ¿cuánto retiras bro? vale, vamos a poner los gansos esta de puta madre lo de la tortilla ya pienso subir la cocina a T8 por el guiso de águila T8 se ve en el post criador de ganso suena raro eso hermano suena muy raro te lo juro a estos crack yo no tengo que ponerlo otra vez, ¿verdad? ellos siguen allí yo puedo recolectar y siguen y siguen y siguen a menos que lo quiera quitar y lo quiera despellejar, ¿verdad? y son tres fíjate por cada uno son tres se viene la mega cocina, eh a ver, lo de criar animales me gustaba pero hermano el problema que siempre siempre falta uno siempre falta un potro siempre falta un potro cansa, ¿sabes? o sea, cansa cansa muchísimo siempre falta un potro y tiene el 86% de probabilidad y siempre falta uno hermano siempre mira, 84% de probabilidad de cría y falta uno hermano que salado es como decir que vayas al médico y te digan tienes un 90% de probabilidad de salvarte tú te quejas así feliz ¿sabes? uff 90% hermano muy sobrado te mueres no no, le tienes que seguir dando de comer vale, vale, vale comida, comida va, va, va lo que debería de cultivar es esto, ¿no? coles y el cole sale de semilla de col vale 10 ¿valdrá la pena cultivar esto o no? ¿esto valdrá la pena cultivar o no? ¿o no te deja nada? no deja semilla ni nada, ¿verdad? esto no no sale mejor comprarlo, ¿verdad? los coles ah, claro si da bonos diario de rego son 40 semillas con premium sí pero sin premium no con premium sí pero sin premium no con premium sí pero sin premium no si tienes foco si vale la pena si, si porque te da la semillita pero sin foco no vale la pena por lo que estoy viendo vale pero me he dado de cuenta que se vende más la tortilla T3, loco ¿sabes? la tortilla T3 se vende muchísimo más o sea, en el mercado se ven que compran hermano 5.000, 10.000 se ve la cantidad de ventas ¿sabes? diaria de 5.000, 10.000 2.000, 3.000 de tortilla T3 diariamente las tortillas T5 obviamente mejor pero que locura la verdad sea rentable gastando tanta plata en cole si no tienes foco te recomiendo cultivar maíz T7 es que las T5 ya se usan para contenido vale, vale, vale las T5 ya se usan nada chicos, ya estamos aquí eh entonces cultivamos maíz o quitamos esta mierda porque al final no voy a hacer nada con esto ¿sabes? ¿será que pongo otra otro criado de ganso ya? maíz T7 creo que aún no puedo ¿sabes? T7 o T8 big or small I have them all semillas de plata de patata de patata no iba a decir no, eso aún no lo puedo, loco será que pongo más ganso aquí porque al final voy a necesitar más ganso lo demás lo voy a tener que comprar los coles vale, ah bueno, si es verdad el ganso pone el huevo vale, aquí la cosecha de poner huevo y aquí la cosecha de matarlo este para matar y este para poner 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 oh no F por los gansos así es la vida bro este fui a buscar los coles son 8 vale, ¿cuántos son? 1 8 16 24 32 40 48 vale, ya 56 coles ¿Estás listo para salir? ¡Vámonos! y justo tienes una carnicería justito hermano pero no tengo cocina me hace falta la cocina ¿yo puedo cocinar en mi isla verdad? ¿o no? ¿yo que os juro salir a la ciudad a cocinar? ¿o si puedo cocinar en mi isla? me banean épicamente ¿por qué bro? ¿por qué te banean épicamente? ¿por qué te banean épicamente? dijimos que faltaban ya se me olvidó 56 coles ¿vale? $501 2 $501 dice ¿a cuánto alquiló de carne de ganso? jajajaja barato bro Super barato hermano Vale, era 56 Si mal no me equivoco Encaelo o Brasil se cocina Si, pero eso no Pero eso no lo puedo Trasladar, vale O sea, lo cocinaré aquí Pero eso no lo puedo Trasladar de aquí a allá Tengo que pasar Por zona peligrosa Para poderlo trasladar Tendría que ir Con una montura Y trasladar todo eso Hasta allá Y después si lo quiero vender En mi ciudad Tengo que traerlo de nuevo Peligroso Vale, que coño coño aquí Pero aprendes Y te hacemos scout Tienes a Brasilien Vale, pero Para Brasilien Yo puedo llevarme cosas Me faltaron dos Que barbaridad Me faltaron dos Coles Imagínate Me pele por dos Pero en mi ciudad creo que es solo alquimia Vale, si no cocino aquí en la ciudad Chicos ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay alguna diferencia de cocinarlo aquí en la ciudad? ¿O no es rentable? Es muy caro cocinarlo aquí La cosa es salir aquí La cosa es salir de Brasilia ¿Sabes? Porque Tienes que venirte por zonas peligrosas Hasta casa Nada hermano Yo lo cocino aquí Y lo vendo aquí Así gaste un poquito más ¿Sabes? Así no se da mucha la ganancia Lo cocino aquí Y lo vendo aquí No importa Lo cocino aquí Lo vendo aquí Y ya Fácil y sencillo Super sencillo Super ultra mega sencillo Ganas más en Carleon Por el bono Pero tengo que irme a zona rec Y venir otra vez Imagínate Cuando haga eso Tengo que tener alto material Para hacer No solamente 10 ni 20 Sino hacer como 200 ¿Sabes? 300 400, 500 900 tortillas ¿Sabes? Algo así Fíjate En cuanto sale El guiso de águila T8 voy ¿Cómo es lo que era aquí? Creo que era en G No H Vale Bien Yo puedo quitar esto O después que te ha puesto Ya no lo puedo quitar Vale Esto del chat Quito un huevón de espacio Ya va un momento chicos Voy a ponerlo más chiquito Este Vale Así Lo ponemos así Se ve menos mensaje Cracks Pero bueno Ah Le puedo poner el fondo Ya sé cómo ponerlo Como yo no le doy tanta atención al chat Si se puede quitar Ah Vale Voy 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 Ya va Un momento que quiero poner aquí el chat Quitar esto de aquí Y tengo una idea Vale Este Custom Nice Vale Creo que era así Si Así se ve más chido Pero sigue teniendo fondo Porque yo puedo tapar el chat del juego El chat del juego yo no le doy mucha atención ¿Sabes? El chat del juego yo nunca le doy mucha atención Creo que era Este Toca el cartel Vale Este es Este es chicos Este es Ya un momento Voy a quitar esto de aquí Y voy a bajar Esto Momento Una pantalla ¿Eh? ¿Lo puedo bajar? Hijo de Dios Aquí Lo pongo justamente en el chat Así me tapa el chat Y puedo ver el chat Vale Eh Ahora quito Esto Quitamos los bordes Espectacular Me estorba Porque O sea No es transparente Ja 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 Estorba Pajón Es un pajón Chico Estorba Les miento Si le digo que se ve bien allí Estorba Más del otro lado Más que del otro lado La verdad Vale bueno Ya está Lo voy a poner aquí No hay opción Así no me estorba tanto a mí Y lo puedo ver Vale Aquí quitamos esto Bien Vale Este Me dijeron que le da el letrero ¿No? Y ahora le doy Derecho Reparar Demoler A tomar por culo Termina En 57 segundos Me avisa Mi rey Que necesito quitar todo esto Granja Se ha iniciado la demolición De un edificio Correctamente Crack Adivina cuánto me salió El ignio 8.3 Pfff Hermano El ignio 8.3 Como 10k 10 millones Perdón 10m O algo así Porque es muy caro Esos bastones son carísimos Los ignios son muy caros Son como los cambiaforma Muy costoso 3 millones No 3 millones 3 millones me valió a mí El cambiaforma 5.4 3 millones me valió El cambiaforma 5.4 Oro Y si gana Te lo quedas No Hermano Yo calculo Que unos 15 millones Vale Vale Me deja Recursos Vale Ahora Vamos a pisar H Que era Esto es La ballesta Ligera Una oportunidad Más Pero a ver Caliente o frío Caliente o frío ¿Oro? No Una 8.4 Cuesta 15 millones Frío Vale Ya va Ya va Pero estamos hablando Que frío Estoy muy lejos Caliente estoy muy cerca O sea Si dije O sea Si una 8.4 Cuesta 15 millones Entonces Una Tomber ¿Te quieres callar un mes? Hermano Déjame pensar Este Me dijo 15 millones Vale la 8.4 O sea 8.3 Debe de estar En 7 millones Por ahí 6 millones 6 millones El precio Que yo digo 6 millones A ver La cosa aquí Era una guarnición No Creo que es Fundición Creo que era aquí No Acerradero No Ah no 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 Perdón perdón Es aquí Guarnicería No es Perdón Es pasto Pasto Construir No 8.9 millones XD Muy difícil de atinar Bro Imagínate Demasiado difícil de atinar Vale Necesito 30 30 30 Y 30 Creo que eso me sobra Demasiado difícil de atinar Demasiado difícil No le iba a atinar Debe rondar Entre los 8 o 5 millones 8 millones Fíjate Le costó 8 millones Le costó 8 melones Vale Este Que es lo que necesito Necesito creo que de este Necesito creo que de este No se si era de este También No se si era esto Ya no me acuerdo Y creo que eso También era Uno de esos era Se me olvidó Ah mira me falta el de 3 Esto si era Esto si era Esto si era Me faltan los bloques de 3 Es que también Está En la city Que lo comp Es que También está En la city Que La compra Porque en otras Andan vendiendo Más barato Si todo depende De la city Eso pasa Con cualquier Equipación Con cualquier Equipación Varía el precio En la ciudad Mira me falta Me faltan Los bloques de 3 Porque yo tengo Esto aquí Esto lo guardamos Guardamos esto Y los 6 Otros Queda de recuerdo Quien fue el que me regaló El tesier Este bambito Sabes En el muisa Y el bastón Y la capa Lean Me salió Todo en 15 millones Barato Barato La mitad de mi cofre Este No recuerdo Que me regaló Este 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 bambito Sabes Ya está a punto Que tiene mi nombre Me lo voy a llevar ahorita Para montarlo una vez Este Mira la mitad De mi cofre Literal Este es mi cofre Principal Ángel Mira 38.6 millones La mitad De mi cofre En eso Me falta cosita Esta Ya quedó lista Mi casa Ah mira el tiburón Por cierto Todavía lo sigo guardando Y este también No recuerdo Que me lo dio Pero todavía Lo tengo también Este Necesito esto Me faltan 7 T3 Bloque T3 Aquí si me gusta Donde puse el chat Lo puse en el medio Arriba Una zona que literal Muy poco se ve Lo que pasa es que Las letras son Demasiado grandes Se desaprovecha Y somos pocos Si fuéramos va Yo creo que ni veo Ni lo puedo leer Porque pasa muy rápido Vale Sería un bloque T3 Bloquecillos T3 Son 7 lo que me hacen falta Vámonos Chicos mañana O no sé si quieren Hacer mazmorra hoy Que quieran hacer mazmorra hoy Es que no sé Lo de ir a zona black O rec Con el estrés Que tuve temprano Me desanimé completamente Si puedo hacer mazmorra Pero Ir a zona negra O zona roja Ya hoy no quiero Sinceramente O sea Si le soy sincero Hoy no quiero ir a zona roja ¿Algún día quieres hacer Rastreo chill? Me gustaría aprenderlo también Es una actividad Que nunca he hecho Sería mi primera vez Es una actividad Que nunca he hecho ¿Sabes? Sería mi primera vez Bro Faltó de este Loco Tronco Troncos en bruto Veas una verde Que se Está crazy Alex Tienes que dejar La marihuana Alex Lo mismo Tienes que dejar La marihuana bro Mate el alma Y la envenenas ¿Sabes? Listo Lo tenemos Necesito nueve ganso Ahora ¿Qué hace esto aquí? ¿Sabes qué significa Que se me quede Esa herramienta ahí? Es pensar que la perdí Yo entré Uno de estos días A buscar Mi equipación ¿Sabes? De hacer La que me pongo Para hacer cositas Y cuando Entro hermano No consigo Nada Llegué aquí Y me quedé así Tipo Pero fue en este Cofre ¿Sabes? Me quedé así Tipo What the fuck ¿Y aquí ¿Qué pasó? Al rato Lo conseguí Me puse a meterme Entre los cofres Y me di cuenta Que la había dejado En otro lado Vale Necesito nueve ganso Nueve ganso Y cien coles Ya sé Ve por zona naranja ¿Cómo te encanta el youtuber naranja a ti? ¿Verdad? ¿Cien? No sé, loco Son nueve ganso Y son ocho Cules por ganso 72 Pero igualito No importa 90 Son 72 Pero no importa Igual voy a necesitar Cules para cocinar No importa Si No importa No importa Este ¿Por qué me sale esto? ¿No hay ganso o qué pedo? ¿Qué? ¿Hay ganso o qué pedo, pero ganso no hay? ¿No hay ganso o qué pedo? No sé cuánto compré, pero no importa. No sé cuánto compré, pero bueno. ¿Todo bien, Lele? ¿Y eso que estás comprando gansos para no hacerla? ¿Qué pedo? Comprarla. Catorce. ¿Qué pedo? Compré catorce. Hola, Pog. Buenas noches. Blinco. Blinco Angulo. Blinco Alberto. ¿Prefieres ser Blinco Alberto o Blinco Angulo? Pog creador de ganso. Es real. Es real. Es real. Me cansé de los caballos, bro. Putos caballos de mierda. Voy a vender huevo. O vendo huevo o cocino tortillas. T5, bro. Una de las dos. El culo es cara. Algo. Me gusta cómo camonan los gansos. Si renta. Amanecer y veremos cómo es un burallí. Amanecer y veremos. Criando gansito. Eso. A ver si van a pensar mis reyes. Escucho raro, ¿no? Dumbel. Ángel, hermano. Eso es ando muy raro. No. No. Chico, ¿alguien quiere hacer mazmorra? Estoy ready con mi 8.4, eh. Pa' partirla. Vale, ya estamos listos. Ya pusimos los gansos. Digo, camina. No te gustan como brachos. No te gustan como brachos. Es tan crazy, loco. Es tan demasiado crazy de esa vez, eh. Sin duda alguna es tan crazy. Este, aquí está la camonizaría. Vale, es que aquí no puedo ni picar. No puedo picar. Puedo picar pollo, pero no puedo picar ganso, ¿sabes? Ganso T5 no puedo picar. ¿Por qué no puedo picar ganso T5? ¿Qué me hace falta aquí para picar ganso? Hola jefe, ¿sabías que el edificio tiene escasez de comida? Ah, sí, ¿verdad? Ay, ¿por qué no sales a trabajar? Ah, tienes que subirla. ¿De veras? Ay, yo piqué los pollos afuera. Es tu carnicería T4. Tienes que mejorarla. ¿Cómo la mejoro? No, nada. No puedo picar. Están siempre en una carrera. ¿Cómo mejorar la carnicería? Este T3 creo esta cosa. No sé cómo mejorar la carnicería, loco. Hoy puso un huevo en mi ganso. Era hembra. Está raro. Con piedra. Con piedra. Dale aquí en el trabajador. Y a su foto. Vale. Mejorar. 150, 10 y 100. Creo que tengo de esa, ¿eh? Tengo 100. Me faltan 50. Barato. Súper. Pero este 5, necesito llegar a los de 5. Vas a vender la carne de ganso. Eh, estoy pre... O sea, tengo planeado, Blinku, hacer, eh... Tengo planeado hacer tortillas, ¿sabes? Tortillas de 5. Pero vamos a ver. Don B01 dice, ¿recuerdas que te dije que me regalaron un ganso para criar? No. No. No me acuerdo. Luego se me olvidó. Piedras de 4, 50. Piedras de 4, 50. ¿Cuánto me falta? Me faltan 50, ¿no? Piedras de 4. Me faltan 50 piedras de 4. ¿Por qué puse aquí? Se está super. No, no. ¡Hasta, dupe! Thank you, mi bro. la cancela dale droga te lo voy a aceptar cero dale dale déjame apagarte vale me falta la T5 no? T4 piedra T4 no me sale piedra la T4 este bloques T4 son 50 vale buenas Jose que onda hermano todo bien vale chicos estamos ready alguno quiere hacer mazmorra chicos? ya de aquí me voy a hacer mazmorra un ratito y después me piro eh la verdad ya después de esta a unas mazmorritas y pa casa a mi mismo estoy haciendo stream con una pantalla chicos por eso estoy viendo más acá que a la cámara porque tengo el cha aquí arribita tengo el cha arribita lag lagbion total concuerdo completamente con ti esto es lagbion no albion este que iba a decir vale iniciar metemos esto te metemos esto y te metemos esto vale iniciar te metemos esto te metemos esto y te metemos esto vale me falta tronco ya vengo para acá mi reina ya vengo para acá estoy haciendo stream con un monitor chicos por eso no sé si me vean bien o rarete o sea porque miro para acá porque el cha lo tengo aquí arriba tengo una aplicación para ver el cha sabes o sea un programa allí que me muestra y lo puse aquí arriba a la pantallita aquí arriba porque el otro monitor no me quieren o sea el monitor no está malo pero el adaptador se me dañó ya que la gráfica tiene dbi displayport tiene 3 displayport un hdmi y un dbi si fuera tenido otro puerto hdmi pongo otra pantallita que tengo por allí allí que es la hermana de esta pero no tiene hdmi o sea tiene solamente uno solo hijo de putas esos con los que fabricaron la gráfica de verdad son unos hijos de putas fabricaron la gráfica con 3 displayport un hdmi y un dbi sabes y la rx570 que yo tenía tenía dos displayport dos hdmi y un dbi sabes yo creo que queda mucho mejor hacer las cosas par pero estos son invertidísimos sabes vale que es lo que me faltaba y que coño estaba haciendo allá afuera creo que era esto lo que me faltaba yo había salido del mapa vale me estoy volviendo loco el primer corte es el más profundo 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 no? que sea t5 papito t5 de bocado gracias gracias el elemanche cocina t5 espectacular guardamos esto ordenar a pilardo Ordenar a Pilato Vale, si es verdad que dije que iba a salir con esto Nada, voy a dejar este aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Vale, bien Vale, ya tenemos lo de los gansos, chicos Espectacular Yo voy a mazmorra, Spock Let's go Nos vamos a mazmorra entonces ¿Quién se adientra? Bueno, ya estamos listos Tenemos la cría de ganso A la derecha Cría de ganso A la izquierda Estos gansos son Para matarlos Y estos gansos son Para cocinarlos Igual forma Esperamos los huevitos A ver Yo iré el siguiente día Dale, hermano, tranquilo No hay problema Este pregunta Yo cuando O sea, si yo le doy a recoger Recojo tres gansos, ¿verdad? No uno Yo recojo tres, ¿verdad? No un solo gansos Ángel, si yo recojo Recojo tres, ¿no? No uno No Ah, recojo un puto ganso Pero si estoy viendo tres Estoy viendo tres putos gansos En el piso ¿Por qué me va a dar uno? Si estoy viendo tres gansos En el piso ¿Qué estafa? Me acaban de estafar Es solo Albion que está What the fuck Sí, XD Hermano, qué puta estafa ¿Pero qué estás jugando con mi mente? Albion, estás jugando con mi mente Y con mis sentimientos Estoy viendo tres Hijos de putos gansos En el piso Pensé que eran crías No, ellos ponen huevo O sea, aquí están poniendo huevo O sea, yo con los gansos que tengo aquí Lo puedo ya picar y ya, ¿sabes? ¿Y no ponen cría los gansos? O sea, de los huevos no salen cría ¿De casualidad? ¿Cómo coño creo yo entonces Un ganso sin tener que estar Comprarlo en tienda? ¿Vale cinco mil comprar un ganso en tienda? ¿No tiene sentido? No Ay, la puta madre Entonces vendo huevo No, esto no es realista Ay, su puta madre Mira, tengo aquí pollo ¿Dónde están los gansos que me sobraron? ¿No me sobraron unos gansos? ¿Dónde metí los gansos que me sobraron? Yo compré los gansos Justo me sobraron A mí no me sobraban gansos ¿Por qué crees que no renta XD? Vale, entonces vendo huevo ¿No? Por cierto, ¿quién pasó por allí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chinchita ha hecho una raíz Gracias, Chinchín Que te da una pantalla, ¿eh? No, esto no renta Te dieron los gansos estéril para que compres más Una pregunta, Poc Dime, bro Entonces, ¿cómo hago para...? O sea, para yo poder criar más ganso O sea, ¿cómo hago para criar ganso y que me den más ganso? ¿Cómo hago, loco? Porque si no, no renta Valen muy caro los gansos Valen cinco mil No vale la pena hacer tortilla, entonces, de cinco ¿Me acabo de meter yo mismo la soga al cuello? Pues... ¿Quieres más gansos? ¿Te gustan los gansos? No, hermano No, hermano Es comercio, cabrón Estoy comercializando ¿Cómo que me gustan los gansos? Estoy comercializando, mi bro No, pues Me acabo de matar yo mismo, ¿no? Entonces, lo mejor sería vender huevo, ¿no? Porque hacer tortilla no renta No renta para vos Ah, porque no tengo premium, ¿verdad? Quiero que la puta isla sea útil, pero no lo es Vale, pero así vender huevo sí, ¿verdad? ¿Vender los huevillos sí renta a Ángel? ¿O tampoco? Solo si el huevo lo vende más caro que la cola que gasta Vendiendo huevo recuperas el producto del animal Que se cría en la ciudad Y el producto que más produce Estoy de loco Albion es un hijo de puta Estoy, estoy flachado Me he flachado la vida Literal, aquí no se puede hacer nada Porque nada renta Sin que el hijo de puta Albion te esté metiendo Nepe por el puto culo siempre, ¿sabes? Nada renta Nada sirve Ya me está dando frustración Ya me está dando frustración Chicos Ya me está dando frustración Vale, vamos a ver algo Vamos a investigar Vamos a indagar Vale Huevos De Ganso 329 cada huevo Vale Por huevo, ¿no? Imagino 329 por huevo Vale 329 por huevo Entonces El cola Vale 329 también Pero Recuerden Que creo que es Que hay una prioridad De entre Creo que De entre 14 a 22 huevo Creo que era o no Todo está Reemocionados Se lo borraron En esa XD Se estarán de 6 a 9 huevos De 6 a 9 huevo Bueno, tampoco están mal ¿Sabes? Con premium creo que Si da entre 14 a 22 De 6 a 9 huevos ¿No? O sea Por cada Puto ganso ¿Verdad? Ah, bueno Tampoco es que Te vas a hacer millonario Pero si haces algo De plata ¿Vale? Dice Rendimiento de producto De 14 a 22 huevo Dice aquí Pero ponte Que des de 6 a 9 huevo Así como dice Antes ¿Vale? Nada Si, si renta Porque con un huevito Cubres el cooler ¿Sabes? Con un solo huevito Cubres el cooler Y con los demás Recuperas Si te da esa cantidad De 6 a 9 huevos Con un huevo Cubres el cooler Y con otro huevo Con los otros huevos Aunque sea poco Es ganancial Quince Bueno, por lo menos No se perdió todo Yo ya estaba Estaba cagado ¿Sabes? Estaba así como que Acabo de perder Como 200k Aquí, eh Pero pide Ah, si es verdad Que pide 9 culers No es un culer Eso no lo había tenido en cuenta Que pide 9 culers No pide bueno De huevo De huevo De huevo Huevo recupero Nada chicos Vendemos esto Y matamos a todos esos animales Vamos a esperar Que nazcan los huevos Matamos a todos Si hacen los 14 A 22 huevos Coronamos Si pasan los 14 huevos Si no ¿Quieres que te complete Los 2 millones? No, bro Gracias, gracias Tranquilo Bien, cuñón Bajo 07 Dice Para los que no tenemos premium Lo mejor es criar El animal Que dé el producto De bonificación De cada ciudad En tu caso Sería la vaca Ya que hay bonificación De carne de vaca Y leche de vaca Vale ¿Y cómo saco La leche de vaca? Vale, bueno Ya será para la próxima Ahorita vamos a esperar Que nazcan los huevos Vendemos Todos los huevos Y después recogemos Todos esos patos Y los matamos Y listo Matamos todos los patos Y le vendemos Todos los huevos Suena raro Lo mismo Lo mismo que los huevos O sea que no tiene sentido Nada tiene sentido Aquí Nada De verdad Mañana es la matanza Tienes que llegar Al level 100 De crianza Ay amigo De verdad Así no se puede vivir Se volverá loco Te lo juro Me estoy volviendo loco Fuerejoda Hermano Fuerejoda y todo Me estoy volviendo loco Con mi crack Ya Pog Vendé los huevos En el gremio Hagamos más morra Mejor Si Ay hermano Quedé súper rayado Con esto Pensé que iba a servir De algo Sabes Pero no Hermano Tengo una peluca Necesito afeitar Urgentemente De verdad Por cierto Llegó un nuevo crack ¿Quién es? Ya va chicos ¿Quién es el nuevo crack? José Ah José Hermano Bienvenido Si sigues por aquí Hermano Perdón No sabía Que eras nuevo Hermano Perdón por no haber Dura bienvenida Lo que pasa es que No estoy viendo OBS Sabes Acabé de O sea De pasar de pantalla Y ahorita si estoy en OBS Ahorita si estoy en OBS Crack Lo que pasa es que Estoy haciendo todo Con una sola pantalla Entonces no puedo ver Toda la vez Puedo ver el chat Por una aplicación Pero el OBS No lo tengo abierto Como tal Yo lo minimizo Este Alvin lo ilusionó Como ella me ilusionó a mi Nada renta Nada renta Sin premio Alvin un cabronazo Nada hermano Le vamos a dar un rato más Hasta que me recupere de la mano Y luego nos vamos a otros juegos Que me coma los huevos Ángel 3 0 0 0 4 0 0 0 Dice si eres Farmer Renta Si eres Farmer Renta Vale Nos vamos pa' Masmorra Vamos a ir así Me voy a cambiar El caballo Me llevo al husky Este Godalex34G Dice ¿Y cuáles otros juegos Vamos a jugar XDE? ¿Y cuáles otros juegos Vamos a jugar Vamos a jugar Primero Primero y principal Los que me voy a pasar Cuando me recupere La mano Va a ser Los ¿Cómo se llama? Los Devil Wheating ¿Sabes? Los dos El uno y el dos Ambos Luego viene Red Dea Redentión Dos Porque el uno No lo puedo jugar No tengo consola Para jugarlo Al menos que la vida Me mejore un poquito Porque está hecha una mierda Por ahora Pero si me mejore un poquito Nada Compramos Una Expo 360 O un Play 3 Y jugamos ¿Qué me intercambias Por una ¿Qué me intercambias Por una Creareyes 6.4 Creareyes 6.4 5.4 Ah La creareyes Nah bro Es que es un arma Que yo uso muy poco ¿Sabes? Un ganso Esto no da Esto no da pena Es que es un arma Que uso muy poco ¿Sabes? Yo tengo una Esta Creareyes 4.4 Pero no la uso Lo usé un ratiquito Nada más ¿Sabes? Un ratitito Ratitito Lo usé Muy poquito Chicos Quiero reducir El tamaño De la fuente De verdad Quiero reducir El tamaño De esta fuente No sé Cómo Cómo Reducir El tamaño No sé Cómo Reducir El tamaño De la fuente Vale Así creo Que estaría Mejor Pero no sé Cómo reducir El tamaño De la fuente Vale Así creo Que se ve mejor La fuente Por algo Son grandes Ya que Tienen Que Suministrar Ay Dios mío Hermano Este Que da Como me jode La vida Tiene Tiene un año Jodiéndome La vida ¿Sabes? Cuando no está Esta rata Cuando no está Donber Que es una rata También Y este Está raro El Shaza ¿Sabes? Pog Tal vez los gansos Te sorprenden Tal vez los gansos Te sorprenden Y ganó plata mañana ¿Tú crees que los milagros Existen en Donber? Tal vez Tal vez Solo tal vez Solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Que decirlo Yo no he vuelto a sonreír Desde que estoy jugando a Albion Es rara vez que sonrío Gana 500k Ojo Con fe Todo es posible Está buena Me gusta tu lema Hermano Me gusta muchísimo Tu lema Este Bueno Nos vamos ¿O qué? ¿Quién le va a entrar? Chicos ¿Quién le va a entrar? La mazmorra ¿Vale? Ya aquí no tengo más nada ¿Por qué piso? ¿Por qué voy a tabular? Vale Es que ya estoy loco Ya Va Sí Me faltó algo Un momento Esto me faltaba Vale Me voy Fire 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 Vale Invito a Blinko Blinko dijo que se iba a entrar ¿Vale? Se iba a adentrar En la mazmorra Blinko Alberto Blinko Alberto ¿Qué dice? El líder Grupo Líder Grupo Líder Grupo Líder Grupo Entre vez tiene el líder Red Pásame el líder Susurro Iba a poner susurro En el chat El líder Líder Bro Vale Ahora Red Y nos vamos Quedé desilusionado Empecé emocionado Y terminé Hecho una mierda Empecé súper emocionado Loco Y terminé Mejor no digo nada A ver Sacando cuentitas Los huevitos Eso La verdad es que no Chicos Fuera seguido con Mátalo Si Lo voy a matar Hazlo carne Voy Y compro los ingredientes Para hacer tortilla Es mejor los caballos Total El detalle El detalle de los caballos Que siempre falta una montura Y ya estoy perdiendo plata Y eso que tiene el 86% de probabilidad ¿Hay un animal que tenga más probabilidad que el puto caballo? 84 Perdón Creo que es 84% de probabilidad De que te dé Una cría Y a veces me falta una puta cría ¿Sabes? O casi siempre me falta una Indudablemente es mejor los caballos Si Tortilla Así sigue perdiendo Así sigues perdiendo Vale No hago la tortilla Entonces Voy a hacer la carne Esta Carne de ganso Fabricar Como un surgeon En cualquier momento De que te dé Y ya Busca la pasión segura ¡Vamos! ¿Hago la tortilla? ¿Será? Aunque sea para la especialidad El wey da más cría según yo El wey Wey de tres voy a vender esta mierda el t4 el t4 vamos a ver cuánto vale la cría t4 y la probabilidad de dar vale si lo vendo así en orden de venta me gano 50 pero esto se va a vender el día del diablo y así 35 mil igual de que voy a perder voy a perder así que chicos que tanto esto fue mala idea muchísimas medidas hay la plata que yo gasto ayer haciendo esa mierda qué locura será que lo pone en orden de venta hace tortilla pero sigo perdiendo loco y tengo la plata justa para los materiales sabes tengo justito la plata para los materiales del cambiaforma 72 igual son 100 mil tampoco es mucho pero yo gasté más a ver cuánto vale el wey becerro del iniciado 3 días y 20 horas 78.67 producción de cría por ciento vale y el t3 84 por ciento de cría qué locura qué locura aquí nada tiene sentido con esto de la isla siempre te la meten siempre te la meten en realidad qué locura a ver llevamos llevamos